Bueno, esta gran masa de agua que vemos aquí, delante, es ni más ni menos el lago Yanquihue. Y los astrónomos pensamos que una masa de agua como esta, que es la masa de agua dulce, una de las más grandes de Chile, es fundamental para encontrar vida en el universo. Vida en el universo, que será lo que va a tratar el curso de Diego Mardone. Un curso, me voy a girar para poder verlo yo a ustedes, en el Observatorio Astronómico Nacional, en Cerro Galán, el doctor en astrofísica en Harvard, Diego Mardone dictará un curso sobre astrobiología y nos contará cuán importante es encontrar una masa de agua como esta en algún planeta cercano. La búsqueda de exoplanetas y de planetas parecidos a la Tierra anda por buscar grandes masas de agua porque ahí podría haber vida. Así que si quieres saber sobre la vida en el universo y sobre astrobiología, matricúlese en el curso de Cerro Galán, del Observatorio Astronómico Nacional, que dictará Diego Mardone. Lo esperamos.